¡Ahora para atrás! ¡Ahora para atrás! ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para atrás! Ahora para atrás 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 Todos están aplaudiendo 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 La mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba ¿Dónde están los homens? 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 Lúdame, lúdame, lúdame Quieres desarrollar, quieren desarrollar Abrazo de stella, brazos del centro ¡Ahora para afuera! ¡Ahora para afuera! ¡Suscríbete!